¡Qué fuerza adelante! Gracias. por invitarme, yo hace rato que en realidad había dejado un tema, fue como mi tema de tesis en el cuidado, así que me gustó un poco retomar, pero de todas maneras voy a tratar de hablar hoy día, al menos partir el curso con lo más básico de lo que son las alteraciones y ver los ejemplos clásicos que voy a usar más adelante en la altera un poquito más complicada, que son la altera temperatriz y el altera de ciclo, ya después en las otras secciones vamos a ir viendo al que era un poco más que nada, la que era bueno, está todo, son muy ligas, pero una alteración más actual. Bueno, es más o menos la estructura de lo que quiero hacer hoy día, el punto 4 está pensando en dejarlo para allá en realidad por una cosa que no. Así que voy a enfocar en los primeros tres puntos, que es introducir más o menos lo que yo hago antes de la celular, a grandes rasgos solamente, porque uno quiere obtener bases celulares para esta altera y ver los dos ejemplos, digamos que lo ven más clásicos que el álgebra y el álgebra de G. Entonces, vamos primero con la introducción, ¿qué es lo que es un álgebra celular? Bueno, un álgebra celular es simplemente un álgebra que tiene una buena base para estudiar la riguridad de representación de esta álgebra. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué significa tener una buena base? Significa tener primero un POSET, que es simplemente un conjunto que ayuda a indexar la base. Ya partimos con un POSET lambda con algún orden que depende, de cierta forma, el álgebra que está trabajando. También aparecen para cada elemento del POSET algunos elementos, perdón, algunos conjuntos de índices que lo va a llamar usualmente tablón. Y también lo más importante, ¿cierto? Los elementos de la base que son indexados justamente por el POSET lambda y por los T de lambda, ¿cierto? Todo esto es una indexación que viene amarrado, ¿cierto? Por lambda en el POSET y por los dos elementos en el índice que vienen dados por el conjunto que está amarrado al elemento del POSET, ¿ya? Entonces, de por sí no es fácil encontrar en una base celular, dado un álgebra, porque hay que pensar en estas tres cosas, siempre hay que pensar en el POSET, hay que pensar en el conjunto de índices, y lo máximo hay que pensar cómo van a ser los elementos celulares, o los elementos de la, perdón, los elementos pasales, ¿ya? Eso es un poquito la dificultad de esta base. Además, además de eso, hay que tener una función lineal, ¿cierto? que es un antioptomorfismo, ¿cierto? Que va de la álgebra hasta la álgebra, por supuesto, y que se comporta de esta forma con los elementos pasales, ¿cierto? O sea, simplemente intercambia en orden en la indexación. ¿Ya? Cuando veo un ejemplo de diagrama, vamos a entender un poquito mejor esa condición que se quiere imponer para la base celular. Y finalmente, yo creo que es la condición más importante de todas, la condición 3, tiene que pasar esto con los elementos de la base, ¿cierto? Si uno multiplica un elemento de la base por cualquier elemento de la álgebra A, entonces, el resultante tiene que ser una combinación lineal de elementos que, si se dan cuenta acá, lo único que cambia en la base son los elementos que están en la parte derecha, el de la parte izquierda se mantiene, ¿cierto? Móbulos, términos mayores, yo lo voy a decir así. ¿Ya? ¿Qué significa términos mayores? Significa que los elementos que están en este ideal, o R de módulo también, tienen un índice en donde el mu es mayor con respecto a lambda, coherentemente, por supuesto, con el orden que tiene el pulse, ¿ya? A eso me voy a referir con elementos mayores, ¿ya? Entonces, justamente esa condición 3, que uno le adjudica a un álgebra celular, es una condición que ayuda justamente a encontrar o a estudiar las representaciones irreducibles de esta álgebra. Ahora, más o menos, ¿por qué eso, cierto? ¿Por qué uno quiere tener un álgebra que cumpla estas tres condiciones que no es para nada fácil encontrarla? Más o menos les voy a contar el cuento porque hay toda una teoría detrás. Entonces, la idea más o menos es trabajar con los llamados módulos celulares. Cuando uno tiene un álgebra celular, naturalmente aparecen estos módulos celulares que son llamados C lambda, como están allá, y si se dan cuenta, estos módulos celulares, bueno, como lo escribo ahí, lo sé muy bien, pero C lambda puede ser considerado como el R módulo generado por estos elementos basales, en donde ese está fijo, ese está fijo en el álgebra, y el T varía en el T lambda, por supuesto, algo así. Bueno, acá me faltó en realidad más elementos mayores para que los T recorren los puentos de álgebra. Entonces, en estos casos nos llamamos también módulos celulares, justamente son módulos por la condición 3 de este álgebra celular. Un poquito más atrás, en la condición 3 de este álgebra, un poquito más atrás, por favor. Ahí, en esta condición. En esa condición uno se asegura de que justamente ese ahí realmente sea un módulo, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces, aquí más o menos parte de la teoría de representación de las álgebra celulares, construyendo estos módulos celulares, que por sí no son irreducibles, por supuesto, pero también la condición 3 nos permite definir una forma binomial sobre estos módulos, puede hacer un punto. No funciona. Ah, ya lo puedo hacer. Perfecto. Entonces, ¿cuál es más o menos la idea acá? Se puede definir también una forma binomial. Esta definida justamente en estos celulares. ¿Vamos a esta erla? Y esa forma binomial viene justamente dada por la condición 3 que nos trae hace un rato, que podemos ver en lo siguiente. No voy a hablar mucho respecto, pero me gustaría al menos mencionar la forma binomial. Esto acá. Es el concluente, adelante, también está. El módulo, nuevamente, los términos mayores, es más o menos lo que voy a decir. Entonces, esa forma binomial existe, por supuesto, se puede definir concretamente y con lo calculado no tan fácil, por supuesto. Bueno, también va a decir que esos elementos transforman un poco de importante. Es como una forma binomial que está en la clase de los que. Entonces, bueno, la forma binomial creo que es simétrica, tiene otras propiedades bien bonitas. Y lo que uno hace, ¿cierto?, para estudiar los módulos simples del ángel A, es más o menos ser imposiente entre estos dos, entre, bueno, uno llama D lambda a los C lambda, por el radical de esta forma binomial. Ya que uno estudia después, centra toda la atención en estos tipos de... En estos tipos de R módulos también. Y bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si tomamos R como un cuerpo, uno tiene que, estos de acá corresponden a ser los módulos simples del ángel A que uno está haciendo. Entonces, lo que quiero decir... ¿Te puedo preguntar algo? Bueno, es que lo que pasa es que son definiciones sumamente técnicas y abstractas. ¿Podrías dar un poco de contexto al respecto? Porque, ¿de dónde sale el concepto de álgebra celular? ¿Y en qué sentido está relacionada la teoría de representaciones? ¿Y por qué son útiles? ¿Y por qué son interesantes de estudiar? Bueno, lo que pasa es que después me iré a dar dos ejemplos y ahí justamente recordar un poco de todos los módulos. No lo pensé al revés. Quizás, viendo ejemplos, te va a recordar. Pero, más que nada, a mí lo que me interesa es, por esta cosa acá, ustedes sepan que las bases celulares sirven para estudiar la teoría de representaciones, no más, pero un poco que, la verdad, no es mi objetivo, porque yo quiero mostrar cómo se forman las bases celulares de álgebra relacionadas con la teoría de humo. Y, de por sí, yo no he estudiado al menos lo que son la teoría de representación. Es como que viene estructurada, bien evista. Más o menos la teoría siempre la misma. Pero quizás, Gastón, que por los ejemplos que voy a mostrar a continuación se vea un poquito mejor en todos los objetos que estoy distinguiendo. No, vale, vale. Gracias. Y vuelvo un poco a hablar de estos elementos que estoy mostrando acá. Estoy mostrando la agenda ya. Vale, vale. Bueno, entonces, esto ya no va a estar importante. Entonces, bueno, ahora voy a centrar en mostrar quizás algún ejemplo bien chico, por ejemplo, el de acá en Multigal. De por sí, entre medio, voy a ver, por ejemplo, algún módulo celular. Y ahí, por supuesto, si no se va entendiendo nada, usted me para y me pregunta algo a ver. Entonces, bueno, este es el ejemplo cero, digámoslo así, que sería un álgebra celular. Justamente, si uno toma el álgebra de matrices con R en a medio computativo, entonces acá, justamente, podemos formar un álgebra celular. Y acá están todos los objetos importantes, todos los ingredientes, para formar el álgebra celular. Primero, bueno, ahí está indicado, ¿cierto? El POSET, que es el conjunto que indexa después los módulos celulares. Es justamente acá, porque es el ejemplo en donde solamente aparece un elemento, que es N, ¿ya? Que tiene que ver con el orden de la matriz. TN, que vendría siendo el conjunto de índices para la base celular, serían los números del 1 hasta el N. Ya, esos son más o menos claros. Y para armar justamente los elementos de la base celular, no sé si alcanzan a notarlo acá, pero directamente, como tengo solamente un lambda acá, que es N únicamente, acá voy a armar los elementos de la base celular como las matrices elementales. Ya, en donde las matrices elementales son las que tienen un 1 en la posición ST y tiene puro 0 los demás. Ya, entonces, eso ahí vendría siendo una base celular con todas sus piezas. Ya, el antropomotismo, si se dan cuenta también, es simplemente transponer la matriz. Y, de hecho, los módulos simples o los módulos celulares en un principio se pueden mirar de esta forma. Ya, delante del dije, ¿cierto? A ver si luego, durante el ciclo, se va a llamar celanda acá. Vendría ser generado por las cosas de esta forma. En este caso, en este caso, N, ya que se ve con ese pico. Con ese pico y con T vayando en el índice, que en este caso es el único que es N, no hay más. Y elementos mayores para esta, no hay nada, sino el único índice es N. Entonces, no hay nada mayor. Entonces, acá, directamente coincide con lo que uno está diciendo acá. Los módulos celulares son justamente, ¿no? Los módulos celulares son justamente lo que han dado por estas cosas de acá. Donde ese pico, ese lo importa mucho. Eso va a ver. No sé si Gastón va a agarrar un poco más de idea con este ejemplo. Siempre ayudan las matrices. Así que, buenas. Gracias. Yo siempre ayudan las matrices. Ah, ya. Eso, bueno. Este ejemplo cero, digamos, el ejemplo un poco joven. Mucho menos para ir pensando por qué uno quiere estructurarse, digamos, en una base circular para después estudiar la teoría de representación. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno. Hay unas cositas que se me olvidó comentar. Cosa porque apuraron un poco el ejemplo. Pero, ¿cuál es la idea acá también? Graham Bennett, que justamente son los que introducieron este lenguaje de álgebra celular. Ellos se empecinaron en que con este lenguaje uno puede encontrar todos los módulos siempre que el álgebra, ¿cierto? Y más aún, ellos también vieron que de una cierta forma, ¿cierto? Uno puede clasificar todos estos módulos siempre y decir cuáles son exactamente. Ya, que más o menos como les decía hace un rato, así bien por encima. Y en el caso de Jeque, que es el que vamos a ver más adelante, hay un criterio de semicentricidad. Hay una forma exacta así de decir cuándo es semicircle de estar altera o cuándo no. Ya, por eso que también es importante tener una base de síntomas. Ahí está. Bueno. Ahora, lo que quiero hacer es, quizás acá van a entender un poquito mejor el concepto de álgebra celular. Vamos a ver una álgebra de diagramas que se ve un poquito más bonita la forma de estructurar la base celular que el álgebra de inferenil. Yo creo que todos la conocen y todos la han visto alguna vez en la vida, ¿cierto? Que es el álgebra simplemente generada por los UIs que se me llame ahí satisfaciendo esas tres relaciones o de otra forma, ¿cierto? También se puede ver como el álgebra de diagramas en donde los diagramas son los que aparecen ahí, son tangles. Y lo que quiero demostrar justamente es que esta base, esta base que uno conoce de inferenil, también se puede ver como una base celular. ¿Ya? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es descomponer esta base y vamos a ir nombrando todos los elementos importantes que requieren la definición, ¿cierto? ¿Cuál es, por ejemplo, el poseer, cuáles son los conjuntos de índice? Ese tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, un comentario que hay abajo que quizás ustedes también lo saben que la diversión de esta álgebra era el número de álgebra. Que justamente coincide con la álgebra del poder. Bueno, un ejemplo muy último acá, si estamos en el caso del igual a tres, tenemos que el álgebra de Penteleinita es generado por esos cinco objetos, ¿cierto? Y, como les decía, mi idea, mi idea al menos, es mostrar que esta álgebra es, perdón, esta base celular. Entonces, ¿cuál es más o menos la idea? Si de grosso modo, lo que se hace es cortar los diagramas en dos partes. ¿Ya? Para cortar justamente los índices que van a inversar estos álgebra. Entonces, uno toma un tanque, aquí tengo un ejemplo, solamente. Tomé, por ejemplo, el de acá y uno lo dividía a la mitad. ¿Ya? Si lo corta a la mitad, te quedan dos objetos que esto, ustedes se pueden imaginar, corresponderían a ser como los índices que trae abajo el elemento basal, ¿cierto? ST. ¿Ya? Pero hay que ser un poquito más estructurado, ¿cierto? Hay que decir cuál es el coset y aquí corresponde ST y qué. ¿Ya? Entonces, pero esa es más o menos la idea. Cortar el diagrama en dos partes y después un hilo para formar un único elemento de la base. Entonces, para hacerlo a nivel un poquito más general, vamos a partir con lo siguiente. ¿Cuál va a ser el coset de esta base celular? Van a ser simplemente los números que están entre el seno y el n que cumplen con esta condición. Y n menos lambda sea un múltiplo de dos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso que era igual a tres, lo voy a hacer corriendo en el tiempo. El coset que va a ingresar después la base celular van a ser los números lambda. Y se dice esto tal que la resta con tres menos lambda. Ahí están los números, perdón, de lambda entre cero, uno, dos, tres. Tal que la resta son números palcos. O sea, en este caso sería el, bueno, más chico voy a pasar con el uno. después sería el tercer. Pero no hay más. Eso sería el lambda. Lo que es que interesa la base. Después de eso aparece el conjunto de índices. El conjunto de índices obviamente tiene que tener coherencia con estos números que están acá. Se detienen los tres lambda acá. Los tres lambda acá son, bueno, como les mostraba hace un rato, son la mitad de diagrama o son los semidiagramas que tienen exactamente n menos lambda menos arco horizontales o también podríamos decir que tienen exactamente lambda arco vertical. O sea, para uno voy a considerar en este caso al menos todos los diagramas que tengan un lazo únicamente vertical. O sea, que va de arriba hacia abajo y los que tendrían en este caso tres, que serían en este caso un rato. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, vamos a tomar de uno. Acá voy a considerar la mitad de diagrama los que tienen solamente un rato vertical que sería S y sería este arco. ¿Ya? Porque, bueno, recuerden que estos diagramas son planales y no se intersectan las puertas y los arcos horizontales no se pueden intersectar por el total que no se puede poner ese arco por si acaso. Y en el caso de tres solamente tengo uno que tiene arcos verticales que sería la nación por S S sería una mitad de diagrama. ¿Ok? No sé si está claro un poco hasta el momento. ¿Qué más? Ahora, bueno, los elementos basales de la base celular ya me di la idea, ¿cierto? ¿Cuál es más o menos la idea? Tomar dos elementos de acá y asociarle un único elemento, ¿cierto? Que sería simplemente tomar el segundo, invertirlo y pegarlo. Entonces, ahí me va simplemente un elemento de la base celular. Por ejemplo, este de acá S le llamo S y a S le llamo T. Entonces, ¿cómo sería CST lambda? Bueno, en este caso lambda vale 1. S T. Entonces, S va a ser el que está arriba, T va a ser el que está abajo. Sería algo así. Este de acá obviamente lo invierto. La que va a ser así. Y así, y después lo veo de la única forma que se puede pegar. Acá no puede haber intersecciones. Entonces, la única forma que se puede pegar es así. Si no, ya tengo justamente el elemento basal asociado a justamente el protocolo. Es un ejemplo. Obviamente, acá el único elemento que va a aparecer en la identidad. Fue muy interesante. ¿Cierto? No sé cómo oír el diente. ¿Sí? Bien. Bueno, hacemos menos la idea de cómo se construye la base serial. Es fácil. Ahí está. Bueno, y finalmente el antieutomorfismo que está dando vuelta acá. En este caso, el efecto es como invertir un diagrama. ¿Ya? Dando vuelta para hacer como una reflexión respecto a un interizontal acá. Y justamente como había un ejemplo más claro, ¿cierto? Ese antieutomorfismo por supuesto por la construcción del diagrama que respeta justamente la condición 2 de la base serial. Porque es que van a cambiar el orden de los índices. ¿Ya? Es bastante intuitivo este ejemplo para empezar y entender un punto más importante. ¿No? 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 Ahí está. Bueno, eso respecto a TEM-Penedicto. No sé si quieren ver un ejemplo un punto más grande o con eso ya se entiende más o menos por la base de TEM-Penedicto. La base serial. En la misma base pero la construida es forma celular porque respetan de las condiciones. No sé si pero en la misma base es la típica base de TEM-Penedicto. ¿Sí? Pues solamente lo único que dice es el estructural. Claro. Entonces lo bueno de eso es que ahora tú ya sabes es que uno puede construir los mumbos celulares, puede construir por supuesto los mumbos irreducibles y si entrego una poca eso es lo bueno como lo hace paciente. Jorge, disculpa y la condición de tu módulo del orden es que obvia esa misma. Ah, sí, también bueno, acá en este caso parece que obvia porque por ejemplo si tú le multiplicas un elemento A cualquiera de la base por ejemplo lo pegas por demás pero con cadena y la parte de arriba no se va a desplazar o sea, sigues teniendo un arco libre entonces no van a no van a aparecer ¿qué significa que sean mayores? Significa que tenga más que tenga más largos más arcos verticales ¿ya? Entonces si tú multiplicas esto acá por cualquier elemento acá abajo no sé lo que sea lo de Martano una rontera o así cualquiera tú te fijas que lo único que se deforma va a ser acá en el centro pero la parte de arriba se mantiene entonces lo que aparezca acá abajo está lo mismo ¿cierto? está obligado a que se conecte con un puro elemento acá abajo entonces se sigue respetando de que al multiplicar eso con A sea una combinación de los del mismo tipo de la misma especie digamos ni siquiera aparecen mayores porque no van a crecer la cantidad de arcos verticales va a ser que entre uno entre dos así que más bien los aspectos más grandes podría achicar la cantidad de cuerdas transversales ¿no? si bien si ahí aparecían los módulos de la misma manera es que se puede achicar o o se achican la cantidad de cuerdas transversales pero eso es el que lo ven en España está bien ah claro con la condición 3 justamente pero no sé si a ver la cantidad de cuerdas transversales se podrían achicar en el sentido de que lo que pasa es que el gráfico lo hace con módulos términos menores pero una con una conciera al menos si no hicieron esos artículos pero después yo me iré por el hilo de las temáticas y lo hace módulos términos mayores por eso por ejemplo si 6 3 1 para mayores piensa que 6 3 mayores si por evidentia a claro hay que ajustar un poco para que sean mayores la otra cosa al menos que yo no estoy discutiendo pues si tiene razón Jorge una pregunta cuando cuando hace tiene el diagrama y lo corta se entiende un montón pero a nivel algebraico cuando tomáis un generador ¿cómo lo anotáis o tenéis que definir ese conjunto TN mediante diagrama en este caso del álgebra tempera el libro eso lo tengo también pero lo tengo para mañana entonces lo quiero quitar la sorpresa lo tengo mañana porque justamente hay una forma de relacionar el álgebra tempera el libro con esta definición de diagrama y con la definición de jeje mañana justamente voy a explicar cómo se se junta esta idea ya está vale vale pues si no mañana no tengo nada de hablar sí por eso viene mañana con seguridad lo 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 bien perfecto mañana como les decía voy a hablar un poquito más de eso generalmente no sé si tengo tiempo sí sí no ah ya perfecto voy a hablar un poco de la base celular del arte de la arquivía acá no hay diagramas o sea en teoría hay diagramas pero no se puede construir una base celular en todos los diagramas o al menos no no está hecho tan bueno no sé si la vida está grabando el arte de la arquivía no que yo sepa no hay una forma de diagramas cierto que les tiene una base celular para la arquivía de Kinkler así que todo tiene que ver con más que nada con combinatorial entonces bueno con la misma razón necesito establecer cosas que quizás ustedes la mayoría ya conocen pero para establecer el lenguaje base tengo que hablar de este tipo de cosas rápidamente por supuesto porque ahora se pone un poquito más técnico entonces bueno para definir la base celular de la arquivía de Kinkler necesito un montón de cosas como digo bueno yo creo que la mayoría conoce que lo que es una composición de un n cierto que simplemente son una suma de un así de elementos que la suma corresponde a ser n acá no hay ninguna condición sobre los lambda y es pero cuando uno define una partición sí bueno ustedes también saben yo creo que cualquier composición de un número n fijo se puede representar también a través de los diagramas de Young o de esta red de esta forma cierto acá hay un ejemplo bien rápido cierto ahí tengo una partición del número nueve parece sí y justamente esto es un diagrama que está asociado a esta es una composición en realidad cierto entonces bueno como se hacen simplemente hay en las filas hay cantidad de cajas tal como el número que aparece ahí tres dos tres uno eso es todo y yo especialmente voy a trabajar con lo que son particiones las particiones son simplemente composiciones de la misma forma cierto pero con la condición de que estos elementos van escritos de forma decreciente si me confundo porque a veces decreciente 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 bueno en este caso decreciente perdón decreciente es la única condición ¿ya? ¿qué más? también estos elementos van a seguir todo el rato que son los tablos bueno dan una composición en general uno puede asociar también a una composición perdón vamos a decir que los lambda en una composición cualquiera es simplemente un elemento de esta forma cierto que es un diagrama ya que está numerado por los números de 1 hasta 9 en este caso cierto de manera aleatoria cierto pero estos tablos reciben nombres especiales cuando se disponen de una manera especial por ejemplo ciertos números que uno pone los tablos que aparecen acá son crecientes en filas únicamente se dice que son tablos por fila y en el caso de que sean dispuestos de forma creciente tanto en filas como en columnas se van a estar yo me voy a quedar con esto que son los que más trabajo en la base celular bueno también nos está de manera indicar que vamos a usar esta notación para hablar de todos los tablos estándar de tipo lambda y bueno cuál es más o menos la idea por qué uno introduce estos elementos combinatorios principalmente se debe a que la base celular bueno no lo he comentado todavía el álgebra de Jeque justamente tiene dimensión de n factorial y la gracia es que n factorial corresponde a ser bueno también la cantidad de elementos del grupo simétrico y están en correspondencia biuníuca con los tablos con los pares de tablos estándar ya entonces de ahí la idea de encontrar una base celular ¿cierto? no utilizando exactamente la base que ya conocemos del álgebra de Jeque cierto pero al menos como está esa correspondencia uno tiene la idea de que uno puede cambiar la intensación no con elementos del grupo simétrico perdón sino que con pares de tablos estándar ¿ya? bueno esa correspondencia es un caso de una forma bien exquisita de hacer corresponder un elemento del grupo simétrico con un par de tablos que se llama creo que algo de algoritmo de inserción es una forma de acento y al revés más o menos lo mismo bueno entonces toda esa idea recordar un poquito que la arquera de Jeque la voy a considerar al menos yo como la S al que era donde S parece que la S al que me disculpen ahí no me dice entonces voy a considerar S un anillo con identidad y tú vas a ser un elemento invertible un parámetro más que nada que va a estar en S entonces la arquera va a ser simplemente el ártir la generada por los que cumpliendo esas tres relaciones ¿cierto? acá en algunas ocasiones quizás me van a cambiar un poco la relación cuadrática porque no le gusta pero bueno por el aspecto práctico a veces la cambio por hacer cuenta esa es la relación cuadrática clásica que se llama bien entonces no está de más comentar también bueno la base estándar del ártir de la EG que corresponde a ser justamente los elementos que vienen dados de esta forma ¿cierto? por el teorema de Matsumoto uno sabe que si uno toma un elemento reducido de acá ¿cierto? del grupo simétrico entonces este elemento de acá está bien definido ¿cierto? y todos esos elementos por supuesto forman la base estándar del ártir de la EG bien conocida y por lo tanto también tiene inversión en el pasto ¿ya? lo que quiero hacer ahora es crear otra base por supuesto en función de la combinatoria que había estudiado hace un rato y para eso en un momento voy a pasar con la misma combina hace un rato porque en todo hay que indicar cuál es el porcento con un cierto orden ¿cierto? cuál es el conjunto de índices y hasta llegar hasta los elementos basales que lo han hecho entonces primero bueno el posee van a ser el conjunto de particiones con el orden de dominancia ¿ya? el orden de dominancia típico de las particiones no más que es el que va ganando en las sumas parciales por ejemplo si uno toma esta vista acá 3, 2, 1 con una partición de 6 tomo 4, 2 perdón acá mu entonces en este caso veo que mu le gana lambda ¿cierto? porque si uno va sumando parcialmente las cosas siempre gana el de acá o sea el 4 le gana 3 después el 6 le gana 5 después el 6 empata con 6 así que ese es el orden de dominancia que hago orden parcial ¿qué más? en el conjunto de índices van a estar los tablos estándares de tipo lambda ¿ya? esto es más o menos obvio ¿cierto? por la correspondencia RSK que mencioné hace un rato el conjunto automotivo en este caso venerado también de forma natural por los que iban a los que i simplemente o es lo mismo decir que GWB va a GSO y a la menú ¿no? tanto automotivo y para crear los elementos basales ya hay que subir un poco más porque hay que definir algunas cosas por ahí entre medio para entender lo que es todo lo primero es el subgrupo de YAM asociado entonces tengo una partición y el subgrupo de YAM inmediatamente este de acá ¿cierto? simplemente es un grupo que está metido en el grupo simétrico ¿sí? por ejemplo si tomo lambda igual a como así entonces en este caso voy a decir que el subgrupo de YAM podría ser isomorfo isomorfo a S3 2 3 2 3 ya pero en estricto rigor lo que yo voy a hacer después es trabajar con los números que se asocian acá a un tablo mayor ejemplo que voy a decir que el tablo más grande más adelante va a ser este el que tiene 1 2 3 4 5 6 acá y en este caso yo voy a considerar S3 como el grupo simétrico en 1 2 3 y este de acá va a ser estricto rigor el grupo simétrico en 4 5 por eso este de acá va a ser el grupo simétrico en 6 entonces lo voy a notar así pero hay que entenderlo de esta forma por los elementos que conozco para hacer un primer ingrediente segundo también importante el elemento de Murphy bueno acá justamente da una partición definimos el elemento de Murphy simplemente como la suma en los G sub W donde W recorre justamente el subgrupo de Young carril por ejemplo en este caso acá acá mismo por ejemplo acá M lambda por acá déjenme apostar infinito pero la suma la suma de los W en la relación S posible de 1 2 3 de W de 2 se puede escribir así por y este que está acá en el chiste luego debería ser 1 más acá estamos en 4 5 que 4 uno más que 4 creo que en el 12 están los 2 elementos de la base cierto y G4 por los 9 el otro no importa porque eso eso sería el elemento de mente si se entiende un poco pero es el corazón digamos de los elementos de base bueno también voy a hablar a lo más grande entonces en lambda como lo anoto ahí es el tablo por ejemplo acá en donde los números van dispuestos del 1 hasta el n cierto siguiendo las pilas acá y después bajando hacia las 5 pilas y después bajando las demás en este caso el lambda sería 1 2 3 4 5 más grande con respecto al orden de dominancia sino un ejemplo de la base manera importante y finalmente no se refiere a que hay mucha cosa que se hable de atrás finalmente para cada S en los tablo estándar de tipo lambda vamos a definir el elemento de S que es el elemento de largo minimal que no perdón es el único elemento perdón el único elemento que envía al actuar por supuesto el grupo simétrico yo lo actúo por la derecha el grupo simétrico en el tablo me da justamente el tablo S por ejemplo algo sencillo va a entender rápidamente que el de S bueno vale el mismo anterior bueno vamos a estar los tablos aquí para que no sea tan joven por este 1 3 4 2 6 7 entonces si quiero construir el de S pero al menos como lo hago de la siguiente forma lo hago el res y para eso me fijo primero en los elementos más pequeños por ejemplo el primero que tengo que corregir acá es el número 2 2 tendría que estar en esta posición entonces pongo lo voy a hacer al revés primero bueno ahí corrijo y te haría 5 y te haría 5 el 2 después el 3 tendría que llevarlo acá tendría que permutar y negociar S3 y te haría 4 ahora y finalmente el 5 tendría que llevarlo acá ¿cierto? sería así ahora el 6 el 5 sería S5 entonces de S corresponde a S5 S3 S3 de esa forma yo siempre estoy actuando para la derecha por eso se me pone ya no es los 6 se entiende con ese ejemplo que es que es o en general siempre se puede construir de esa forma en una forma tan de relación ¿ya? bueno ¿por qué definir todas estas cosas acá? porque justamente los elementos de la base celular contienen a todos estos ingredientes yo no lo disfruto no sé si por favor ¿ahí? bueno está sugerado pero no lo voy a ir a la base ¿ahí? no sé si se puede saber esa barra parece que con ¿qué se llama? ¿no? ¿de cuadro? ¿no? ¿ya? ¿ahí? entonces bueno finalmente los elementos basales bueno adelante le llamé CST acá le llaman MST de Murphy ¿ya? que justamente bueno acá está el elemento de Murphy como mostré un ejemplo hace un rato y acá a los lados justamente aparecen los elementos G sub de S que tienen que ver justamente con los índices que son los tablos estándares que se muestran entonces eso es la construcción de la ángel de la celular en el plazo de la ángel de la EGIC están todos los detalles si quieren ver por supuesto en el libro de Mata ellos parten de una construcción bien bonita pasando por las construcciones por pasando las construcciones etcétera por ejemplo en el caso del igual a 4 bueno ahí tengo el POSET cierto que era el conjunto de particiones de 4 y voy a tomar quizá una partición cualquiera que pongan interesante o que hacen por ejemplo de alguna de ese tipo 2, 1, 1 tan interesante pero ahí se me ocurrió nomás 2, 1, 1 1 una partición de 4 y acá puede tomar cuenta de los estandos cualquiera entonces ese puede hacer mmm tiene que estar obligado como 4 3, 4 2 3, 4 3, 4 4 4 3, 2, 4 4 2, 4 2, 4 y el otro puede ser 1, 3, 2, 4. Esos cubros más interesantes, los ideales. Entonces, en este caso, bueno, el subtubro de John sería C2, ¿verdad? M lambda tendría que ser, en este caso, 1 más que 1. Ds, en este caso habría que corregir este de acá, ¿cierto? Para que sea 1, 2, 3, 4. En este caso habría que, primero, cambiar el 3 con el 4 y después el 2 con el 3. Entonces, sería el tipo de modos S3, después S2, ¿sí? Y acá sería S2, ya que se viene transportando por la derecha. Pero bueno, yo lo hago al revés, ¿ya? Yo lo hago al revés. Pues invente al más grande y no al más grande eso. Por eso es que después me invierto. Lo mismo, invente acá, acá bastaría cambiar antes de S2. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el elemento de la base celular, asociado a este par de tablos S3, lambda debería ser S2 asterisco, bueno, en este caso no hay mucho que hacer, S2, perdón, G2, disculpen. G2 asterisco, G2 nomás. Es que, recuerden que lo único que hace es invertir el log en la base. Acá va M lambda, que es 1 más que 1. Y acá debería ir el, ah, no, amigo, que disculpen. Lo siento mucho, S es el que está acá, lo voy a través. Es que sería S2, G2, G2, asterisco, y acá sí. G2, sería S2. Y así se venía un elemento de la base. Pero acá, en el fondo, es invertir en lo mismo. Eso. Hay bastantes, pero, unos elementos de la base. No se entiende. Se uno lo ve así como... Supuestamente, en teoría, al hacer esta base, digamos que, aparecen naturalmente por trabajarlas. Uno puede estudiar, por ejemplo, las representaciones, los múbulos, siempre en el núcleo simétrico. En algún contexto también son conocidos como los múbulos pecho. O sea, aparecen naturalmente por esta intensación. Eso es lo que vengo a mostrar por hoy día. Mañana sigo. Consultas, preguntas, mentales. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. ¿Estás bien? No. Mañana entonces... El núcleo es nowzor y de los cuerdos. Brody. Brody. Bueno. Hola. ¡Gracias! Todo el mundo. y